Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy, en nuestra sección, libros productivos, vamos a hablar de un libro escrito por un venezolano que consideramos de clase global, que es el señor Moisés Naim. Este libro se denomina Repensando el Mundo, 111 sorpresas del siglo XXI. Este libro llega a nuestras oficinas gracias a la cortesía de Tecniciencias. Y es un libro escrito por Moisés Naim, quien es doctor por el MIT. Fue ministro de fomento en Venezuela en los años 90. Y, además, fue director ejecutivo del Banco Mundial. Y hace muchísimas reflexiones, este venezolano, sobre lo que ocurre en el mundo. Hay algo en especial que invito a leer el libro, que es un artículo del que se denomina El verdadero secreto de Washington, que llama mucho a la reflexión porque esta ciudad, para muchos desconocida y también para muchos no tan importante como otras del mundo, recoge muchísimos secretos. Por ejemplo, podemos darnos una escapadita a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es la más grande del mundo, o a uno de los 225 museos de la ciudad. Washington tiene el mayor complejo museístico del planeta, que recibe anualmente el doble de visitantes que el Louvre, por ejemplo. El Kennedy Center para las Artes ofrece semanalmente producciones de ópera, ballet o música de calibre internacional. Pero, si se trata de aplacar nuestra set de ideas y debates, se puede asistir a uno de los centenares de sitios de reuniones que diariamente se celebran en los 396 think tanks. Y, de este modo, disfrutar los verdaderos secretos de Washington. Artículos de este tipo, sorprendentes. Pueden verlos, disfrutarlos y compartirlos en este libro, Repensando el Mundo, de Moisés Naim. Aquí, en Libros Productivos, la gerencia es para todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtan, la estrategia es la base de la ventaja.